Hoy presentamos Agua asquerosa de todo hay tan de mango que me gusta mucho el suco de uva hay de todo hay limonada con pepino hay tamarindo hay jamaica con sabor a sal y la dices que para los que son bien fit ahí está entonces vamos a preparar lo que es una agua loca con todo esto con todo el crew amigos estamos a punto de empezar y tenemos aquí al mall y al chacorta pero aquí te molas probar una vez tanto suco botán no wey te quedo mala experiencia mala experiencia de los pao pao quedo con asco el molde cada ratito iba al baño wey cada ratito es como que se aflojo igual ese día quedé como que algo sensible son muchos muchos suco muchos tan muchos sabifrut no se hay de todo hay para escoger no devolver la horchata con naranja y mango que pedo al ir bien fe esta madre pero para eso nadine necesitamos y también nadine mucha mucha agua un garrafoncito de agua señores para ponerle al vitrolero catatrofes comen vitrolero vale bien verga vitrolero la verdad que me estas trabando lo de chaconta me estas trabando la lengua procede a poner el agua en el que? vitrolero aah ya no voy a fallar el vitrolero una bella mas una bella yo te digo cuanto de agua? tu échale échale papá eso suficiente a vista hola vega regal regal ah esta cosa si que querias vender garrafon con yo jajaja jajaja uuuuuh sigue 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 se lo va a echar todo wey oye pa tu crees que podamos vender unas cuantas aguitas afuera de la calle no? a 5 horas de vasito wey ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta venga 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 chequense nada mas chequense nada mas como crees que vas a ver esto nada al probarlo? va a salir bien feo wey imaginate que combinaciones tan mas raras mira vamos a poner te verde wey te de limon mira wey mira este este wey que es eso wey sabe de coco leche de puta madre no se que onda pero que pedo vamos a empezar garrafon y vamos a empezar contigo cual vas a elegir? voy a elegir uno de mis favoritos que es este mira a mi me encanta la uva voy a poner un frutimax sabor uva a ver que dame chance aumenta este vitrolero limoncito a ver mol 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 ahhh no se ahhh si se ve bien grande mira no mames se ve bien chingon ese de uva neta mira yo voy a ir con este que dice suave dulzura y color natural eso lo va a cambiar un chingo wey un toque de sabor a leche no mames tiene leche que pedo wey con coco no se que onda leche de coco ahi la ahhh se ve bien verde no es ese de horchata con coco que viene el sabifrut de naranja papá el sabifrut el sabifrut este es muy reconocido ya hay un chingo de sabores pero este es el mar a ver si cambia el color oh si cambio si 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 cambio se ve se ve se ve se ve se ve en el fondo wey vamos a ponerle un toque de mas claridad al como se llama con uno de manguito 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 mama huele rico este que puse a chacorta eh si igual este ahi te huele bien sabroso ahi va el de manguito 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 amarillo 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 oh 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 sabiste tu es que culo esta del lado si wey se va viendo lo que ando el de guayas 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 eres un burro guayas 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 venga a ver hay que sabe saber rico wey Es que sabe rico, güey, el de Guaya, güey. Es un camión, güey. Como una piña colada. Oh, piña, piña colada. Vamos a darle un poco más de saborcito a esto chaparro. Mira, chícate. Tank de horchata para que le cambie el cabrón. Este sí va a estar bien culero, güey, esta, güey. A ver, venga, échenselo. Sí, güey, este jamás, este tank es el, bueno, para mí es el más culero. No sé. Para eso mejor la horchata esa. Le va a cambiar el color. ¿Qué pelo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora voy con un zuco limonada sabor a pepino que sabe a fresa, güey. Así es, aquí, mira. Ya vamos, ya vamos. Aquí dice, limonada sabor a pepino, dice acá, güey. Ah, pitavo. A ver, venga, vamos a poner esto. Ahí venga la limonadita. Ah, mira este, güey. Ahí está. Tamarindo. Tamarindo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tamarindo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Venga, vamos a ver. Vamos a poner lo que es un tank de fresa. Ahí está. Ese estaba, ese huele rico, el que puso el mole. Sí, 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 vale bien. Vamos a poner, a ver. Mira. Ah. Se ve padre. Ese sí se ve sabroso, el de fresa. Otra vez con un gusto a chele de horchata, papá. Oh, este sí va a cambiar el color, se ve. Se ve que te digo. Una vuelta, vamos a ver. Y ahí. A la madre. No. Ahora la siguiente dinámica, vamos a escoger uno, cada quien y al mismo tiempo todos. Vale, venga, venga. Yo tengo el sabor, sábila. Sábila. Sábite de limón. Yo voy a ir con un tank de manzana. Té helado. Listo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amigos, para finalizar vamos a poner de 3, 3 cada uno. Sábila. Rúp scope. Loожалуйста. ¡Ja, no! Listo. Lo AUDIENCE 3 Este es el programa número uno De la televisión humorística El Chavo Aguas locas, aguas locas Lleven sus aguas locas Aguas locas, aguas locas ¿Quién es chiquita? ¿Qué tal, Magarín? ¿No necesitas mucho de casalidad, güey? No, güey ¿No? Es que lo ando buscando porque necesitamos grabar un video Ya tiene semanas que no subimos mucho video No, mami ¿No las has visto en serio? No, pues, si te digo, si me compras un agua Oye, Chacorta, ¿pero qué precio tiene tu agualuca? Ah, un pesito ¿Un pesito? ¿Y qué sabor es eso? Pues este tiene sabor de piña, de limón, que sabe a tamarín A ver, démoslo Bien, fondo Ahora sí, Chacorta, dime dónde está el huicho No sé Con permiso Ahorita vengo Eh, eh, ¿qué pedo? ¿De casualidad no has visto al noradín? Sí, güey, ahí está Puta madre, es que me anda buscando porque quiere grabar y editar Puta madre, yo tengo una fiesta ahorita Y no quiero hacer eso Sí, es lo que dijo Ah, échame aguas, ¿va? ¿De qué quiere? ¿De piña, limón o tamarín? ¿Qué me eches agua si viene y...? Ah, pues si me compras un agua de locas, pues te ayudo No, ahorita, no, la cotita vaya rota ¡Nuega de ir! ¡Cállate! ¿Qué? ¿Entonces qué? Voy a comprar un agua loca ¿Cuánto vale? Un peso Un peso ¿Sabías que esto se llama estafa? No, se llama agua loca Con permiso Pendejo, pásale ¿Qué no, Garín? ¿Quieres otra agua loca? No quiero Ahora, si me compras otra agua loca, esta vez te digo dónde está el bicho Pero, ¿seguro que sabes dónde está el bicho? Sí ¿O mientras que no entiendes nada más? No, nomás ¿Seguro? Sí Ahora, pues ya no traje Ah, rato Pero con esa me tienes que decir dónde está el bicho Ahí te lo ando buscando ya de días Erra Ahí está Ahora sí puedes decir dónde está el bicho Ya te compré otra agua Sí En la calle En la calle Con permiso ¿Qué? ¿Me compré otra agua loca? No, ya voy No, ya voy ¡Nuegadir! Dios Puta madre ¿Qué? Si me compré otra agua loca no le digo nada, no lo digo Eres una mierda Eh, pero aquí falta un peso ¿Qué peso? Estás pendejo Si es el vaso de apeso No No, pero este subió el precio Con esto de los energúmenos Energúmenos Energético, idiota Pero Pinchecha corta ¿Por qué van a ir pinche nuega, don? Para chingar la madre Ahí está Gracias Ahí está chingada Gracias La madre ¿Qué, Nadine? ¿Cómo que qué? ¿Me estás chingue, chingue, cabrón? No ¿Cómo no? Te dije dónde estaba el guiche Me chingaste con dos vasos de agua No, pero ahorita ya sé dónde está el guiche No sabes nada, güey No, sí En serio Sí es dónde está el guiche ¿Estás seguro que sí sabes dónde está? Sí, pero si me compré otra agua fresca Ya lo quiero, güey Sí Compre Y esta vez le digo dónde está el guiche Ah, pues Voy a confiar en dicha, corta Venga Ahí está Sí o no que está rica Ya dime dónde está el guiche Ya, en serio Caminando ¿Otra vez? Amigos, espero les haya gustado Esta pequeña parodia que hicimos Del agua loca Me trajo viejos recuerdos Aquí David, el chavo del ocho Pero ahora, bueno, ni David ni yo ya Ya, ya no quiero gozarlo Ya probamos mucho Entonces les toca el mol A planto Y la chacota A ver qué tal sale esta agua A ver La verdad que parece la agua del chavo, güey Sí, güey, cuál es tal color que tiene, güey ¿Todo? Sí, mol, mol ¿Mol, mol, 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 mol? ¿Qué sabe, güey? ¡La madre! ¿Cuándo? ¡Cuándo, güey! ¿Cuándo, güey? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo? A ver, ¿de qué sabe? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Chavo, buen chavo, buen chavo Al chavo dale medio vaso Que, de que... ¡Ah, lleno, papi! ¡Ah, lleno, oh! ¡Lleno, oh! ¡Lleno, lleno, lleno! Échale, lleno, échale, lleno Échale, así, así, normal, no me va a hacer daño Vamos, chavo Tomalo ¿Te gustó? Leve, leve Si, si estuviera fría La neta sí me tomo más No está tan mal Pero está demasiado, demasiado dulce Amigos Hemos llegado al final De este bonito video Si te gustó No te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te den notificaciones A tiempo del video que estamos subiendo Aquí en Somos Cacahuate Esto es todo por amigos Yo soy WinWinChop Soy el nubitín, chaquetín El chacortín, chavín El plantillo Filulín El bol Nos vemos en el próximo video, amigos Bye Bye Hey, isle ¡Gracias!